Muy buenas a todos chicos, y bueno, vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque temas interesantes que hay que tocar y analizar, así que venga, vamos a ello Bien, como os decía, vamos con una información que a mí me parece que, sinceramente, es fumarse algo Pero bueno, ha salido en un medio importante, ahora mismo está importada en varios medios sobre una información de Josep Pederol, en Jugones, donde ha soltado Hay un tapado para el lateral derecho del Barcelona Hay un jugador que es uno de los tapados que el Barça piensa en él para ficharlo Y sería Asraf Hakimi, futbolista del Paris Saint-Germain, ex-futbolista del Real Madrid A ver, vamos a ser serios Ojalá esto sea cierto y ojalá sí que pueda venir Lógicamente, ojalá, porque me parece que es un jugadorazo, 23 años, todo el futuro por delante Es una locura Es una locura, ahora bien, siendo honestos, siendo serios ¿Qué opciones hay de que el Barça fiche a Asraf? En mi opinión, ahora mismo, ninguna Ninguna ¿Por qué? Porque lo acaban de fichar por casi cerca de 70 millones de euros Creo que eran 60 más variables, una cosa así Tiene contrato hasta el año 2026 Y es el Paris Saint-Germain Ahora, dile tú al PSG que quieres fichar a su lateral derecho Es imposible El Paris Saint-Germain hay dos opciones O que no te lo venda, que no quiera saber nada de ti Y que encima vengan y nos roben ellos a uno Y la otra opción Es que te pidan 150 millones de euros Es el PSG Es decir, ojalá esto se pueda dar Repito, ojalá el Paris Saint-Germain diga Pues lo queremos vender porque no sé qué pasa con su actitud tal Ojalá Pero es que, aún pagando 60 millones de euros Vamos a imaginarnos Vamos a soñar Y vamos a decir que el PSG dice Venga va, os lo vendemos, pero por 60 millones Por lo mismo que nosotros hemos pagado por él Ni aún así podríamos Ni aún así podríamos si no hay salidas O si no se va Frenkie de Jong Si no se va Aubameyang Si no bajamos mucho el límite de salida Me parece imposible O sea, me parece imposible Es una noticia que ahora mismo está siendo lo más hablado Y yo, de verdad, alucino Ahora mismo, yo lo veo imposible Sinceramente Lo veo imposible Igual soy yo que estaba equivocado Pero vamos Yo no sé vosotros Pero creéis que el Paris Saint-Germain va a dejar escapar a Asraf ¿Creéis que el Barça ahora mismo que está mirando a ver cómo podemos inscribir A Jules Koundé Podemos Ir a por este jugador Que ojo Tiene que dejar El Paris Saint-Germain que salga Y luego él aceptar el salario Lo que está cobrando allí es una barbaridad Vamos, me parece imposible Repito, ¿que sería un fichajazo? Lógicamente sí Pero yo lo veo imposible Y sinceramente No hay que hacerse muchas ilusiones con él Es mi opinión Muy pocas Pero bueno Información, repito De Pedrerol En Jugones Ojalá sea cierto Ojalá el Barça pueda ficharlo Pero vamos Yo lo veo Sinceramente Con 1% De Posibilidades Así de claro Así de claro Soy sincero siempre Para lo bueno Y para lo malo Y vamos con una noticia Que sí que me creo De Gerard Romero Donde habla de Foyt Que sigue siendo el favorito Juan Foyt Sigue siendo la primera opción Para el Barcelona Lógicamente No es el mejor lateral derecho Del mundo Lógicamente Yo me quedaría con Sergiño Des Al que vendería yo Sin ninguna duda Y lo vuelvo a recalcar Una y otra vez Y otra vez Es a Sergi Roberto Juan Foyt Te vale como central Es un buen lateral derecho Creo que rinde bien Defiende muy bien Pero lógicamente Hay que ver el precio ¿No? Valor de mercado 25 millones de euros Pero el Villarreal Está pidiendo 42 El Villarreal Sigue Pidiendo 42 millones Y dice Según Gerard Romero No va a haber ningún obstáculo Para cerrar el acuerdo Con el jugador Es decir El acuerdo Barcelona-Foyt Que va a ser Más o menos Sencillo Porque él sí que quiere venir Por lo cual Se supone que el acuerdo Entre el futbolista Y el club Va a ser Muy pronto Muy pronto Pero claro Queda el acuerdo Con el Villarreal Dice El Barça va a presentar Una oferta De unos 30 millones De euros Más variables Calculad Unos 30 millones Quizás más 5 millones 35 millones Pero el Villarreal Sigue diciendo que no Y que solamente quiere 42 millones O nada A ver A mí me parece Una salvajada 42 millones por Foyt Que es un Jorge Que rinde bien Etcétera Sí que tiene 24 años Que tiene futuro Creo que puede rendir bien Sí Pero yo no pagaría 42 millones Eso Por supuesto Vamos En la vida Pero es que 30 millones A mí me sigue pareciendo caro 30 millones Más variables A mí me sigue pareciendo caro Que ojalá Si en caso de que venga Rinda muy bien Ojalá lo haga de maravilla Yo no tengo ninguna duda No tengo ninguna duda Y fui el primero aquí Que dije Que a mí Foyt De todas las opciones Que estaban sonando Quitando a Straff A Kimby Que para mí No es una opción real De todo lo que están sonando Es de los que más me gustan Foyt Porque yo le he visto Partidazos En la Champions Contra rivales muy duros Y que defiende muy bien Ofensivamente Perdemos esa verticalidad Esa profundidad Pero defensivamente Foyt es bueno Es muy bueno Y tiene una actitud Impresionante A mí me gusta Pero hombre No a cualquier precio Para pagar 40 millones O 30 más variables Por Foyt Arriesgo un poco más Y voy a por uno Un poco mejor Porque yo no entiendo esto O sea, sigo sin entenderlo Y sigo sin entender La marcha de Sergi Nodés Que siguen afirmando Que cada vez está muy cerca Así que en fin Vamos a ver qué pasa Pero sinceramente Bueno Sigue la cosa que arde Con el tema Del lateral Derecho El Barça quiere ficharlo El Barça quiere Vender a Sergi Nodés Y la cosa está Bastante densa Así que en fin Hasta aquí Esta noticia Ahora por supuesto Os pregunto a vosotros ¿Qué os parece el tema De A Sarrafa Kimi? ¿Os lo creéis? ¿Creéis que Josep Ederol Va a soltar esto Si no es verdad? ¿Creéis que es imposible? ¿Creéis que una cosa Es que el Barça piense en él Y otra que se pueda dar? Porque repito Yo creo que el ficha A Sarraf Me parece imposible Es que lo digo de verdad Si se tuviese en otro club Bueno Pero en el Paris Saint-Germain Sabiendo cómo es Lo veo complicadísimo O sea, lo veo tan complicado Pero hombre Lógicamente Me encanta 23 años Todo el potencial del mundo Rápido Es una locura Pero yo lo veo imposible Y el tema de Foyt Sí que lo veo posible Sí que es una información Más acorde Que me creo muchísimo más Pero 30 millones Más variables A mí Me parece caro A mí Así que en fin Vamos a ver qué sucede Pero horas decisivas Días decisivos Porque ya Queda poco Para que termine el mercado Así que en fin Quiero que me dejéis todo En los comentarios Apoyáis este vídeo Con un enorme like Suscribiros a este canal Si todavía no lo estáis Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Gracias por ver el video!